El día de ayer me tocó ver un video de un personaje mítico del fútbol sudamericano, pero también un nombre reconocido a nivel mundial. Se trata de ni más ni menos que de César Luis Menotti, el flaco campeón del mundo con Argentina como entrenador. Que también dicho sea de paso, es un personaje muy querido en el fútbol mexicano. Pero veamos el video de lo que dijo que es también una verdad como una casa. Y eso influye mucho en el diálogo del entrenador o del jugador. Una época donde los periodistas eran muy respetuosos. Más respetuosos, menos pibes jóvenes que se creen que saben todo. También hay buenos pibes, ¿no? Pero hay un conjunto que analizan con una soberbia que no condice con su condición de periodista. Si el penal lo hubiese tirado, vos no lo hubiese tirado ni lo vas a tirar nunca. Porque vos no vas a entrar nunca a la cancha. Jugar 11 contra 11 en la cancha de boca. No vas a jugar nunca. Entonces, aprende a escuchar, a ver lo que se siente en una camiseta cuando vos entras a la cancha. Sé prudente. Esto no quiere que se cuente, pero sé prudente. Y hay una imprudencia en el periodismo que también atrapa a los entrenadores. Como se puede apreciar, de todos los idiomas que existen en este mundo, Menotti decidió hablar con el de la verdad. Y te diría que va hasta con dedicatoria para varios analistas de la liga mexicana de los diversos programas que tenemos. Y es que una cosa es dar una opinión como siempre hacemos en este canal, solamente que a veces son opiniones que claro, se calientan porque hay muchas cosas en las que no se podrá estar de acuerdo con aquella persona que las hace. Como por ejemplo, cuando el Jimmy Lozano saca la selección en convocatoria. Ahí todos tenemos una opinión que es válida decirla. Pero Menotti dice algo muy cierto, y eso es que se tiene que ser prudente cuando se habla de fútbol. Hablemos de ejemplos concretos. Álvaro Morales es un personaje que causa incendios, y él encaja perfectamente en esta descripción. Es un personaje que ataca, que critica las carencias de un futbolista, que las enaltece para poder burlarse, denigra el trabajo que hacen, cuando en realidad pues es solamente un desempeño malo. Es solo quizás una mala noche y ya por eso, al aire, sales a criticarlo y hasta marcarlo de por vida porque no tienes prudencia. Y evidentemente se busca siempre sacar la nota fácil, la nota que siempre vende. Y todo eso te lo dice alguien que en apariencia sabe de fútbol, pero que ni de broma alguien lo contrataría para que dirija ni siquiera al interescuadras de sus hijos. Y sí que es cierto que también existen perfiles más serios y voces autorizadas que pueden hablar de lo que pasa en la cancha. Ejemplo de ello es el Tuca Terreti que jugó, fue entrenador y también ganador. Mario Carrillo es otro que también se me ocurre que tiene con qué poder hablar, Paco de Anda más o menos lo mismo, y así con muchos otros que sí aportan, que tienen experiencia y los tamaños para poder hablar. Pero la tendencia es lo que está acabando con todo esto. Por eso tenemos que escuchar a gente o ver pedazos de videos en Twitter donde en un momentito de calentura, de debate, se sienten los que más saben, los que tienen el poder para criticar. Y eso es lo más alejado de la realidad que puede existir. Y ellos escudan esas críticas con la vieja confiable de que cualquiera puede opinar. Y sí, pero bueno fuera que solo opinaran, dan clases prácticamente de fútbol. Y pues lo mismo con el tema por ejemplo de los penales, que ahí lo menciona también Menotti. Es claro que cuando un futbolista lo falla, pues todos vamos a insultar y gritarle de cosas. Pero si lo hubiera metido, era el dios del fútbol, como en las famosas panencas, ¿no? Ahí tienes a los narradores diciendo por qué lo tira así. Qué falta de responsabilidad y tantas otras estupideces cuando literalmente un penal es 50-50. Si lo tiras de puntazo con toda la fuerza, nada garantiza que vaya a entrar. Entonces, ¿para qué criticas? ¿Por qué hablas como si supieras lo que es lo mejor? Y eso es lo que le molesta a César Luis Menotti. Y lo que también debería de molestarnos a nosotros, dicho sea de paso. Porque ese es el periodismo tóxico. También es parte de todo lo que está mal en el fútbol mexicano. Se llenan la boca de hablar de aquellos que no se atreven a salir y que no se atreven a llegar a Europa. Pero pues ellos, ¿qué han hecho? No los veo peleando por llegar a cadenas internacionales de televisión. Porque si ellos pueden conformarse con quedarse en México y los futbolistas a fuerza tienen que salir para poder caerles bien. Realmente es todo una burla. Y qué bueno que salga una voz autorizada a decir las cosas de forma directa. En fin, también es cierto que hay personajes que nunca han tocado una pelota y son un éxito como lo es José Mauriño. Pero pues también estuvo toda la vida involucrado en el deporte. No es como que sea alguien del rugby que viene a tener éxito en el fútbol. Así que ese ejemplo no cuenta mucho que digamos. Pero pues ahí lo tienen señores. ¿Qué tal con la reflexión del flaco Menotti? Para mí, muy acertada. Pero no por eso quizás tengamos que pensar que los payasos y bufones de la televisión deberían de desaparecer. Digamos que son entretenidos y sirven para eso. Pero para tomar clases de fútbol y escuchar un mejor análisis de un partido, mejor hay que mirar hacia otro lado. Como siempre, coméntame lo que opinas al respecto y muchas gracias por verlo. Y yo te veo en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!